El Pueblo y la Ciudad 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 ¿Ves un avance de tu carrera en estos tantos y pico de años? Y yo creo que más que nada la experiencia por un lado y los amigos por todo el país Eso yo creo que es lo más hermoso, lo más lindo que puede tener un cantor Un cantor, ¿no? Bueno, te contaba que esas fotos ya son anteriores y contamos del año 88, no más, 18 años con Sangre Argentina Estoy cumpliendo los 9 años ya como solista, 4 discos ya como solista Acá está el último, acá está el último, es el último, bueno, pero te voy nombrando, está Abrazado a mi Guitarra, está Chicote y Chicotera, Sentimientos de un Cantor y este último porque cantor he nacido Bueno, así que contento, mirá, llevando este material ahora por todas las radios La verdad que acá, Negrito, se te notan ya los años Lo que pasa es que no hemos tocado nada con la computadora, la próxima te pregunto vos dónde hay que ir No, 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 nada que ver, no, no, para nada Así que qué lindo, en serio, y en este tenés autores, los temas son todos tuyos No, 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 van compartidos, ¿no? Porque cantor es nacido en la chacarera del Fabi Gutiérrez, este chico de Tartagal, que escribe muy bonito y yo puse la melodía Pero la letra es como si la hubiera escrito yo, no sé cómo me pega para mi vida, ¿no? Es verdad, ¿no? A veces uno se identifica sin querer Y ahora la vamos a cantar, ahora la vamos a cantar en vivo también Buenísimo, Javi Bueno, yo te invito entonces a compartir tus canciones acá en Vivilo Nuestro La verdad que es un placer, te felicito por ese reconocimiento tan lindo que tienes de acá de la Ciudad de Salta, del Consejo Deliberante Así que bueno, y obviamente por este cuarto material discográfico que vendría a ser como solista Como solista Quiero agradecerte a vos, felicitarte también por estar acá con Calito Oceano, con Vivilo Nuestro Y quiero que le agradezcamos a nuestro Dios por dejarnos llegar hasta esta instancia Son añitos ya que han pasado, rutas que hemos recorrido El peligro que significa andar todos los días en los caminos Llevando el canto, llevando las costumbres que dejaron nuestros abuelos Pero aquí estamos, gracias a nuestro Dios Muy bien, muchísimas gracias Javi por venir Gracias a vos Me voy transitando solo, mi sueño de peregrino Queriendo probar la suerte en busca de otro destino Y andando lejos del pago se me hace largo el camino Prendido de una guitarra me fui alejando del nido Abriendo un día mi sala quise volar atraído Por descubrir otro cielo lejano y desconocido Será que voy tan deprisa que a veces lo siento lejos Al rancho donde mi mamá me apretaba contra el pecho Y también donde mi tata me daba sabios consejos Aunque me vaya muy lejos de mi pago tan querido Mi salta será mi sangre, también mis cinco sentidos Y no le daré en mi pecho ningún lugar al dormido A veces canto contento, a veces sacando pena Que se enredan en el alma y al canto muy triste suena Te voy peleando a la vida en las malas y en las buenas Soltando sin ningún miedo mi voz a los cuatro vientos Se me hace corta la noche cuando cantando me encuentro Se vuelve vino mi copla, me te hago de sentimiento Me espera una puerta abierta allá en mi rancho querido Y ese fuego tan sagrado que es el calor de mi nido Pero yo sigo mi rumbo porque cantor he nacido Aunque me vaya muy lejos de mi pago tan querido Mi salta será mi sangre, también mis cinco sentidos Y no le daré en mi pecho ningún lugar al olvido Yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Los vecinos no me quieren porque a todos lo levanto Yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Mi canto es bien mañanero Duermo como un gran señor Con la gallina que quiero No hay otra cosa mejor Yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Yo soy gallo presumido Que camino muy ligero Y las gallinas me miran Como diciendo te espero Pero yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Y donde cante este gallo hay gallinas para rato Yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Canta gallito cantor La gallina me lo pide No hay otro gallo mejor Que el gallo de esta reunión Yo soy el gallo cantor que despierto con mi canto Es hora de poner huevo Gallina busca en el nido Yo no trabajo de balde Ni canto por hacer ruido Señores yo soy el gallito Y ser cantor es mi destino Queridos amigos no se olviden de estar en contacto con nosotros Si usted está interesado en venir a nuestro programa Únicamente lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros En info arroba vivilonuestro.com.ar Y si no por Facebook vivi lo nuestro Enseguida seguimos con más Vivi lo nuestro Cuando venga a Salta lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I nuestras habitaciones tienen todo el confort Y sus magníficas vistas son solo el principio de una estadía inolvidable Los huéspedes cuentan con cocina internacional en sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina alta tecnología y personal especializado Dispone también de 5 modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos en Balcarce 252 Salta Amigos soy Javier Jiménez Junto a Pajarito Arro Angelito Vázquez Julito Delgado Muchos amigos lo invitamos al festival La Troja Canta Se realiza el 18 y 19 de julio Es a beneficio y se llega a 62 kilómetros de la capital de Salta Simplemente por el camino que recorrió nuestro general Martín Miguel de Güemes No se olvide 18 y 19 de julio Los esperamos Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del Barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Perón Hotel Punto Com Puntuar Este año Redoblamos el esfuerzo por un gremio mejor Porque cuando el aporte de los trabajadores Vuelve a los trabajadores Todo es posible Putgra Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina El gremio que sirve Seguimos acá con Vivi lo Nuestro Y en esta oportunidad Estos hermanos Con una amplia trayectoria Empezando por ejemplo Con el señor Daniel Ríos Y su otro hermano El señor Coqui Río Que es el cantor Él es como el productor De varios artistas Acá de la ciudad de Salda Si te deben conocer Me imagino Negro Que fanáticos Y gente de afuera Apenas nombramos Daniel Ríos Todos se imaginan donde estás Paradito y ubicado ¿Sí o no? En el mejor lugar Un gusto por supuesto Venir acá a tu programa Primera vez Después de tantos años De compartir escenario Cosas con vos Y vos me vas a poder cantar Para tu programa Un gusto para mí Gracias Gracias en serio por venir Y vos Coqui Hombre de las cacharpallas Hombre que siempre anda También en los festivales Acá rodeado del público salteño Así que bueno Es un placer enorme Poder estar con vos Gracias Noel El placer es nuestro Poder como dice Daniel Poder cantar en este programa Poder brindar nuestra música A toda la gente Que nos está viendo Así es De tu programa Vivir o Nuestro Ahora ¿Qué se siente ser hermano Digamos de Dani? Seguridad Seguridad Sí ¿no? Totalmente Pensá que yo con Dani Hicimos un disco Que se llama Verano Cualquiera Que fue el productor Casualmente Dani De ese disco Y hoy lo tengo acá Al lado mío El Inel Nuestro Lo quiero un montón Eso Me hizo sufrir un montón Te digo también Pero bueno En fin Sigue haciendo sufrir Sí, sigue haciendo sufrir Pero bueno Creo que es una de las cualidades Principales mías Te hace sufrir a las mujeres De implantar sufrimientos Qué bárbaro Por eso yo te descarto En la primera etapa Nomás negro No No, no Yo no sirvo para sufrir No, no Mirá No puedo No, pero por supuesto que no Y contame ¿Vos le cantás al sufrimiento A veces o no? A la mujer Yo le canto la alegría Al amor Muy bien Muy bien Me parece bárbaro Que es mejor que cantar El sufrimiento Sí Sí Hay que cantar a la vida Al amor ¿Estás haciendo temas de Dani También o no? Sí Estamos haciendo un par de temas De Daniel Y ahora estamos sacando Un par de temas más Que vamos a A compartir juntos ¿Él te hace la producción? Sí Buenísimo Me parece bárbaro Que todo quede en familia Por supuesto Bueno La verdad Mi otro hermano Perdón Mi otro hermano El más chico El que toca la percusión Sí Acompañado de Federico Ordóñez También Un gran músico Un gran cantor Que un bien chero era Pero bueno Ahora está en el folclore Ah, me lo han Sí Me lo han Raleado así Para el folclore Me lo han metido en el paquete Y un gran tecladista Peñero de alma Todos los ritmos Muy buen Sergio Nene Cuellar Ajá Muy buen Buenísimo Bueno, la verdad Que es un placer Y seguimos con más Vivi lo Nuestro Música 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 Se oye el huelle De brillar Tocando en las caremas Unas amas suena Y si El agua estrella Y ya Comperirá cantará Unas amas suena Y si En alguna estrella Irán Comperirá cantará Por Cherenta Cantará El pin pincha huanco Por la loma Siempre va Bien pintado Durucú Con dolor A carnaval Por la loma Siempre va Bien pintado Durucú Con dolor Para carnaval 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 Mi lugar Donde el monte Atrapa en silencio Como un viejo pumba Soy portuguesa Siempre voy Carnaval De mis colores De mango tu corazón Palosando tu verdor Carnaval De mis amores Carnaval Carnaval Y lo dijo Y lo dijo unido Y lo dijo unido Y lo dijo unido Y lo dijo unido Con el tunas Sin iniciar En los carnavales Donde los barretos Donde los barretos Están en un canto De amistad Entregándole a la vida Donde los barretos Están en un canto De amistad Entregándole a la vida Carnaval Mi lugar Donde el monte Atrapa en silencio Como un viejo pumba Soy portuguesa Siempre voy Carnaval De mis colores De mango tu corazón Palosando tu verdor Carnaval De mis amores Soñando con regresar Muy larga tal de la ausencia Anduve por la querencia De teraz de lo fraternal Allá en el agarroval Que al noreste me llevan De chaco yo supe andar Descalzo por los caminos Y al rumbo de un peregrino Cantando todavía al final No saqué de mi lugar Que llevo conmigo Ya está por amanecer Se escuchan cantar las aves Del ruido de los orzales El viento de su poder El monte de buen placer Cantor como un ángel El patio recién regao De bajo de la hermana amada Violines también guitarras Y bobos van a sonar La fiesta va a comenzar El mar en la volada Volví para ver el sol Que sale por la ribera Yo sé que no hay otro igual El peregrino de la hermana amada Violines también guitarras Y bobos van a sonar La fiesta va a comenzar El mar en la volada Seguimos acá con todos ustedes En el mercado artesanal Y en esta oportunidad Estamos con la persona encargada El director, señor Darío Monteros ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Paola ¿Cómo estás vos? Un gusto Se te cambia la carita, negro Sí, la verdad La pasamos muy bien Cuando venís vos No, la verdad que sí La verdad que sí Contame algo Del mercado artesanal En cuanto Ya que estás, digamos Posicionado como director Me imagino Todas las novedades Que tiene El mercado artesanal En esta oportunidad Todas las ventajas Y las desventajas Bueno, en principio Contarte que es un ícono De Salta Es una casona Que tiene más de 300 años Es una de las primeras Propiedades de Salta Acá estuvieron los jesuitas Tiene un montón Un valor patrimonial Histórico muy lindo Así que el turista Que viene Puede descubrir eso Y el primer mercado Artesanal del país Estamos cumpliendo Ahora en julio 47 años Así que Imagínate Pueden venir A descubrir Toda esa variedad Etnográfica Y geográfica Que se traduce En esta variedad De artesanías Que están en exposición Y venta Por intermedio De los artesanos Aquí Acá están bien seleccionados ¿No? Toda la gente Digamos ¿Cómo hacen Como un examen Una prueba ¿Qué es lo que Cómo se selecciona Digamos al artista? El mercado Está dividido En asociaciones De artesanos Estas asociaciones Nuclean artesanos De toda la provincia De todas las etnias Y también artesanos urbanos O de proyección Como se dice Así que El turista Que venga Va a encontrar Desde nuestra Artesanía etnográfica ¿Sí? De lo que hacían Nuestros pueblos originarios Y también Algo con un poquitito Más de diseño Como dicen Una vueltita de rosca De nuestro artesano Este Que ha creado Ese vínculo Con toda nuestra cultura Y le ha dado Una vueltita de rosca Para que tenga Un poquito más de diseño Para los que le gustan Algo más moderno Muy bien Ahora te hago una consulta Por ejemplo Yo vengo de afuera Soy de Tucumán Y quiero venir a vivir A Salta Y soy Este Trabajo con la alpaca Y yo me quiero instalar En el mercado artesanal ¿Qué tengo que hacer? Bueno En ese caso Primero tenemos los brazos abiertos Para todos los que quieran venir Más si sos vos, Pau Pero Este Lo que tienen que hacer Es contactarse Puede ser por la administración Con alguna de las asociaciones Nosotros solo Desde el Ministerio de Cultura y Turismo Administramos el lugar Lo mantenemos Y la comercialización y venta Se hace por intermedio De las asociaciones Así que Podrían venir ¿Hay algún tipo de página? ¿Así huevo? Sí Entran a www.mercadoartesanal.gov.ar Con B larga Y desde ahí Se pueden contactar con nosotros O a Mercadoartesanal Arroba Turismo Salta .gov.ar Perfecto Entonces Darío Bueno Ahora Simplemente Darte las gracias Por darnos la oportunidad Por darnos la puerta De este Hermoso Hermoso Finca En aquellos años ¿No? Exactamente Era un molino en principio Y bueno La casona fue luego Una finca y coto de casa Así es Así que bueno Nosotros nos vamos a un corte Y enseguida Seguimos con más Viví lo nuestro Gracias Darío Gracias Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones Tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son solo el principio De una estadía Inolvidable Los huéspedes Cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina alta tecnología Y personal especializado Dispone también De cinco modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos en Balcarce 252 Salta Bajo la sombra de un árbol Tallando maderas Las almas suelen penar Guardianes de la oración Legiones de esta cadera Sembrando a el amor Artesano del valor Que dominas el monte Te bomba tu corazón Tu sueño la libertad Artesano del valor Están Arte de paz Seguimos en Viví lo nuestro En esta oportunidad En el mercado artesanal También compartiendo Con muchísimos artistas Que han venido A deleitarnos En esta ciudad de Salta Y en esta oportunidad Con Carlito Fune Que es parte Digamos de este grupo Quinoa Así es, ¿no? Exactamente Gracias por la invitación Y bueno Estamos aquí para Mostrar la música De nuestra tierra Que es el nombre De nuestro disco Muy bien Hace cuántos años Que estamos con este grupito El grupo en realidad Tiene un año Pero nosotros Todos venimos De distintas agrupaciones Musicales De distintos géneros Y hace un año Que nos juntamos Para hacer este proyecto Qué lindo ¿Algún material discográfico Está en vista o no? Y ahora estamos presentando Nuestro primer CD Que es Música de nuestra tierra Que lo estamos haciendo Promocionar en todas partes Tanto del país Y como así también En los escenarios de Salta ¿No? Sos compositor, Carlos ¿No? Hacemos algunos temitas Y algunas travesuras musicales Está bien Pero letra o música O completito Letra y música Así en algunos casos Hay temas que comparto Con algunas letras De algunos muchachos amigos Pero siempre los arreglos Los hacemos entre todos En el grupo ¿No? Buenísimo Ahora ¿Quiénes son los que integran? Bueno Estamos con Carlitos Gómez Que es el percusionista Uno de los fundadores Del grupo ¿Sí? Con quien venimos tocando Hace muchos años Otro tipo de géneros ¿No? Estamos con Dani Arevalo Que es la voz Y la guitarra Del grupo Y hoy nos acompaña también El joven Emiliano Herrera Que hace La percusión latina Ah Muy bien Completito Entonces En realidad Tenemos un par de amigos más Que nos acompañan ¿No? En bajo Y en guitarra Gustavo Quintana Y José Zulca Que bueno También son parte del grupo Buenísimo Entonces Carlitos Yo los invito a todos ustedes A disfrutar De este hermoso grupo Quinoa Para todos ustedes Vos sos Como un hechizo Y yo alma en pena Tu amor es mi tesoro Y mi condena Vos sos como un hechizo Y yo alma en pena Tu boca es como un fruto Dulce y prohibido Por Dios A mi un bocado Yo te he cumplido Tu boca es como un fruto Dulce y prohibido Si quieres mis secretos Yo te los cuento Si quieres mi silencio Aquí no pido Si quieres mis secretos Yo te los cuento Chacarera enamorada ¿Por qué me haces Tanto daño? Si mi único pecado Es haberla Querido canto Chacarera enamorada Por Dios No me hagas más daño Cuando la noche cae Oscura e intensa Despiertan los fantasmas De mi tristeza Cuando la noche cae Oscura e intensa Si nunca te lo he dicho No, no es por cobarde Es que te veo tan lejos Inalcanzable Si nunca te lo he dicho No, no es por cobarde Mi cuerpo se derrite Quiero tenerte Al menos dame néctar Quiero tenerte Mi cuerpo se derrite Quiero tenerte Chacarera enamorada ¿Por qué me haces tanto daño? Si mi único pecado Es haberla Querido canto Chacarera enamorada Por Dios No me hagas más daño Pasa que pasan los días Días pasa que pasan el amor En la tierra de música y color Al menos dame néctar Ecos escuchan los ecos De tu mano al corazón La gente canta Y la gana con su sol Y ella baila sola Intenta gente Olvidando penas Sigo loco Y su sonrisa Fuego Que me quema Cuando baila, me levanta el corazón Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor Esta guerra de música y colores Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor La gente canta y las cantes con su sol Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila, me levanta el corazón Que baila, que baila, que baila en Maimara Que baila, que baila en Maimara Que baila, que baila, que baila en Maimara Que baila, que baila, que baila en Maimara Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila, que baila en Maimara Que baila, que baila en Maimara Que baila, que baila en Maimara Baila sola, baila en Maimara Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila, me levanta el corazón Su sonrisa es fuego que me quema Una de los valles La compañera de la soledad Tu corazón de adobe Látense, planta Tu corazón de adobe Y vaguana Látense, planta Una encapacate La noche entera Te sueles quedar Solo montando guardias En el medaná Solo montando guardias de estrellas En el medaná Luna Luna, lunita, batista Candido, encendido, silencio, canción La rosa de un amante Que te regaló La luz La luz del caminante Que viaja En tu corazón La luz del caminante Pobla Pobla a tu lado Cantó Anochecida Samba Cómplices de amor Anochecida Anochecida Samba Cómplices de amor Luna en la castajo Te sangra el sol La mañana estima Niña mujer temprana Muere a la clara Muere a la clara Niña mujer temprana Orgullosa Muere a la clara Luna, lunita, ballista Candido, encendido, silencio, canción La rosa de un amante Que te regaló La luz del caminante Que viaja En tu corazón Gente linda Usted ya sabe Que cuando tiene que estar por acá visitándonos En la ciudad de Salta Solamente tiene que ir a comer En Sanguchería Tu Parada Urquiza 709 No se olvide Sanguchería Tu Parada 354 043 002 Y 422 5387 www.paularias.com.ar Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hotels, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Seguimos acá Ya prácticamente en el último bloque de este programa Y compartiendo obviamente con la gente de Jujuy Ellos son los diableros Jujeños Así es Estaba por hablar macana ¿Qué querés que te diga? Estaba hablando macana No importa ¿Todo bien ustedes? Bien, todavía muy contentos de participar en el programa Una vez más para vivir el nuestro Así que bueno Eso me estaban comentando Ustedes vienen de edad chiquito ya también con su carrera, ¿no? Este, sí, bueno Hace unos 5 años ya que estábamos Empezamos a los 18 años algunos, 17, otros Este, bueno, hasta que fuimos creciendo Este, Josecito, bueno, tiene unos cuantos años más Pero estamos en la misma onda todos Siempre, siempre con la música O también te relaciona O los relaciona con otro tipo de actividades ustedes No, siempre con la música Tratando, perfeccionando, ¿no? Siempre, este, nosotros hacemos bien Todas, hacíamos coro Y estamos yendo a clases de canto Mejorando, siempre aportando Hay un disco, ¿no? Que anda sonando Que se llama Jujeños, ¿puede ser? Jujeños, sí, que bueno Fue grabado en el año 2012 Y bueno, ahora, gracias a Dios Tenemos la oportunidad de empezar con el nuevo material Que, si Dios quiere, va a estar para agosto, más o menos Si Dios quiere, si nos acompaña el tiempo Así que bueno, contento con lo que nos está pasando Este, con mucho trabajo Así que bueno, y contento de estar en el programa, ¿no? ¿En qué género musicales se fundamenta Jujeños? Este, ni bueno Jujeños o Diableros Diableros ¿Cómo es? ¿Diableros, Jujeños o Diableros? Diableros, en realidad es Diableros Pero por problemas de nombre, bueno Patentes, que tuvimos que ponerle Jujeños Así que quedó Diableros, Jujeños Pero bueno, todo el mundo nos llama Diableros, ¿no? Sí, sí, comúnmente El Diablo del Carnaval de Humahuaca Qué lindo Sí Y este último material, digamos ¿En qué instrumentos ustedes fundamentan su arte? Este, ni bueno, obviamente Muchas Jujeñadas Este, carnavalitos, música andina Muchos tinkus Sí, también, seguramente vamos a agregar tinkus Pero también vamos a meter ritmos nuevos Algo más nuevo, más moderno Como Bachata, acá de José Luis Que compone el chango ¿Pone bailarinas o no? También, bueno, a ver si te animás vos para la Bachata Pa vos, te esperamos ahí Voy a empezar a ensayar, te digo Y bueno, Javi es un buen partidor Buenísimo, entonces Bueno, a todos ustedes entonces los invito A disfrutar de los Diableros Jujeños Se fueron los sueños que al partir Noches en silencio que solo en tus ojos Bella luna Brillaban en el aire Y un misterio tus caricias Vuelo en el aire respirando amor No puedo mirarte sin sentir No necesito tenerte cuando así Me mires y te siento Y la pasión que existe entre tu cuerpo y la nostalgia Me pides que hagamos el amor Y volé Desde una estrella hasta tus brazos Y soñé Que pierdas toda tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y volé Hasta tus brazos esa noche Y soñé Y soñé Tu pierdas toda tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y ahora sí Y soñé Y soñé Y soñé Los sueños que al partir Noches en silencio que solo en tus ojos de ella luna Brillaban en el aire Y un misterio tus caricias Vuelo en el aire Vuelo en el aire respirando amor No puedo mirarte sin sentir Haces de tenerte Haces de tenerte como así Y me miras y te siento Y la pasión que existe entre tu cuerpo y la nostalgia Y ya Me pides que hagamos el amor Y volé Desde una estrella hasta tus brazos Y soñé Tu pierdas toda tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y volé Y volé Hasta tus brazos esa noche Y soñé Tu pierdas toda tu perfume Mi mujer Y solo amarte Hasta el amanecer Y otra vez Y volé Hasta el amanecer Desde una estrella hasta tus brazos Y soñé Y volé Tu pierdas toda tu perfume Mi mujer, y solo amarte hasta el amanecer Y volé hasta tus brazos esa noche Y soñé, tú pierdes toda tu perfume Mi mujer, y solo amarte hasta el amanecer ¡Gracias! ¡Gracias! Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde vende? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro, porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más ¡Gracias! ¡Gracias! Y no piense por favor, doctor Que estoy loco de remate Depende de roto y el corazón no sé Y eso no puede arreglarse Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor Y dice Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde vende? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal, fatal se lo juro Porque me doy cuenta que al querer olvidarla La recuerdo mayor Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal, fatal se lo juro Porque me doy cuenta que al querer olvidarla La recuerdo más, pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Gente linda, nos estamos despidiendo ya de todos ustedes La verdad que ha sido un placer, como siempre, estar nuevamente en todos los hogares Y compartir la buena música Desde acá, desde el mercado artesanal para todo el país Quien les habla, Paola Alejandra Aria, la más buenita y mimosa entre varias Que Dios y la Virgen los bendiga como siempre Hasta la próxima Vivir lo nuestro en el pueblo y la ciudad Es el programa que muestra la identidad El sur, el este, el norte, el oeste se unirán Y la riqueza de su música darán Vivir lo nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivir lo nuestro Y adentrito vamos ya